¿Cuál es la canción de la gira? Al principio de la gira no explicaba de qué iba la canción porque no me gusta eso de que la gente sepa de qué va. Pero esta me hace ilusión y gracia contarlo. Una vez me enamoré profundamente de alguien y ese alguien decidió que una muy buena cita romántica era invitarme a ver Crepúsculo. Y yo le escribí esta canción. Esta canción que yo voy a tocar como yo la hice porque luego mis compis me cambian armonías y todo y yo no sé tocar mis propias canciones. Así que lo voy a hacer con todo el cuidado del mundo. Y si me equivoco, no pasa nada. ¿Ves? Yo te espero situándome bajo la luz de otoño y me enredo entre tú y él y al fin de los domingos. Ya te dije que no gastaría el dinero en esta y no he visto ni siquiera una secuencia. Paseamos y esta calle me parece otro planeta. Me regalas algún dulce con forma de moneda. Y he olvidado que soy solo la segunda parte y me abrazas para que no vea el desastre. No sé dónde estaremos cuando todo acabe. Quizás es solo el aire que viene del norte a volarnos la cabeza de insatisfacción. Decidimos trasladarnos a una casa más pequeña y me escondes entre tú y él y otro fin de semana. Que las cosas son distintas y salen a flote. Y en dos meses ya has olvidado mi nombre. No sé dónde estaremos cuando todo acabe. Quizás es solo el aire que viene del norte a volarnos la cabeza de insatisfacción. a enseñarnos solo parte de un mundo mejor que ya no existe. Bueno, gracias. Aplausos. 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 Aplausos.